Amigos de la cocina de Kesman, ¿cómo están? Acá lo que tengo son dos matambritos, matambritos de cerdo. Lo dejé marinando por dos horas, con dos cabezas de ajo y algunos dientes alrededor. Un poquito de cebolla morada, un poquito de cebolla criolla y aquí romero también. Tiene un poco de sal y lo vamos a llevar al horno, fuerte, para acompañar una lechuga mantecosa, dos zanahorias y un pepino. Así está el matambrito, bien doradito y súper tierno. Lo dispongo acá para servir. Limón, un chorrito de vinagre de manzana y sal gruesa. Una cabecita de ajo. Y vamos a acompañar con este vinazo. De Familia Traversa, Viña Salor, Sirá, Tanat, Reserva. ¡Salud!